bajamos del campo por acá en el cupay y pedimos permiso para mostrarle estos cerdos comiendo que el señor me dice que tienen más gracias la tenemos ahí Se están alimentando Entonces son marranos Ya tenemos más Vamos a cruzar por acá Acá tenemos una grandota Tenemos lechoncitos ¿Cómo están? La muy grande está acá Sí, vamos a verlo también Acá el don nos dice Que tienen unos becerritos Aquí están ellos Pequeñitos Otro aquí Y aquí abajo vemos Un gran ganado No lo he escuchado Al lado de él está Esa es la vida del campo Señores Para no olvidar Nuestras tradiciones campestres Por eso acá Recordando la vida del campo Este es el alimento De ellos Bueno, ya se lo echaron En sí Estos son los que más han comido Están comiendo Y el don le está echando alimentos A estos que están de este lado Estos son los grandes Están comiendo Si, pues Están las gracias Y el dolor Están bu slept Desde los hottest Todas las Vuelosos Estén Están Nu No Ya Most уже Están Gracias por ver el video.